El estado de California es el estado más grande por población en los Estados Unidos, con más del 12% de la población total. Cuenta con la quinta economía más grande del mundo, ganándole a países como el Reino Unido, India, Francia y Brasil. Para algunos es un paraíso hecho realidad, con sus playas de arena, días soleados y luces brillantes de la ciudad. Para otros, como los inmigrantes latinos en especial, representa la tierra de la lucha necesaria. El estado tiene el mayor número de inmigrantes latinos de la nación, lo que contribuye directamente al casi 40% de la población latina en el estado. Eso convierte a los latinos hoy en día en el grupo étnico más grande del estado, por encima de los blancos por primera vez en su historia. Muchos de este grupo son hispanohablantes, que se ven obligados a realizar los trabajos más difíciles, como el trabajo de campo y la construcción. El español y el inglés son por mucho los idiomas más hablados en el estado. De hecho, más del 30% de la población total habla español en casa. Creo que es hora de que el gobierno de California considere convertirse en un estado oficialmente bilingüe, como Hawaii y Alaska, para atender especialmente a esta fuerza laboral que forma gran parte de la economía del estado. Muchos dirán que los inmigrantes deberían ser los obligados a aprender inglés y no los anglohablantes. Yo no estaría en contra de eso porque es lo mejor para ellos. ¿Pero es moralmente correcto atorgarles esta responsabilidad cuando ya son responsables de alguno de los trabajos más difíciles del estado? ¿Por qué no dar a nuestros jóvenes especialmente lo necesario para comunicarse con estas personas con las que ven diariamente? Estas son las personas que siembran su comida, cocinan su comida, la sirven y limpian después de que hayan terminado su comida. Considere la historia de mi buena amiga Karina, que se mudó de Mexicali, México a Pumoda, California. Mi nombre es Karina, nací en Mexicali, México y mi familia y yo nos mudamos a California cuando yo tenía tres años. Cuando íbamos aquí mis padres no sabían hablar inglés, yo tampoco empecé la escuela tomando clases bilingües, pero para mis padres fue bastante difícil asimilarse. Para mi mamá fue muy difícil encontrar trabajo y para mi papá aunque encontró trabajo era difícil comunicarse. Hablaba como lo podía hablar y a veces la entendían y a veces no. Y creo que si California fuera un estado bilingüe les hubiera ayudado porque batallaron mucho no solo en el área de trabajo sino también para ir a la tienda, para hablar con otras personas, era muy difícil comunicarse. Entonces creo que eso les hubiera ayudado mucho, no solo a ellos sino también a mucha gente en California porque si hay bastante gente que solo habla español y a veces aunque tomen clases por ciudad no es suficiente para poder asimilarse bien. Como podemos ver esta experiencia es una que muchos inmigrantes y sus hijos comparten cuando llegan por primera vez. El estado debe de hacer todo lo posible para que estas personas se sientan como en casa, especialmente teniendo en cuenta el gran impacto que tienen en la economía. No nos acostumbremos a tomar todo lo que podamos de esas personas trabajadoras que están dispuestas a hacer todos los trabajos más difíciles de la nación. Aprendamos a devolverles algo. Y fundir su idioma es solo una de las maneras en que no solo podamos hacerlos reír sino también podamos educar a nuestra propia gente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!